Se le dice larga la respuesta a uno, pero bueno, seguíme preguntando y lo vamos a llevar. No, claro. ¿Me permiten ahí una interrupción? Sí. ¿Me permiten ahí una interrupción? No, es para contarles además que sigan todos así como muy peinados y muy prolijos, porque nos están transmitiendo los compañeros de Comarca TV, y que es un canal que sale por la TV digital y por YouTube, así que luego va a seguir en su canal de YouTube también, pero debía decirles eso también, que estamos siendo reproducidos por Comarca TV, con compañeros José Luis de Lorenzo que está por acá. Eso, y también debía darles la bienvenida y comentarles que tenemos, compartiendo la actividad, quienes forman parte de las asambleas por los espacios verdes en San Isidro, como son los vecinos del barrio del Golf, y los vecinos de la asamblea de Bécar, así que seguramente después vamos a tener para compartir bastante intercambio con ellos. Nada más, gracias Bruno. No, está bien, ahí lo escuchamos al que habla, es Nahuel Esquenone, que es biólogo de formación de base, pero con especializaciones en producción sustentable, ha sido investigador con ICET y hoy, bueno, está a cargo del plan de recursos hídricos de ACUMAR, que en todo caso después podés contar qué significa manejar los recursos hídricos, ¿no? Tienen que sacar un volante o algo, ¿no? Es uno que se imagina, ¿no es cierto? Pero, pues hay que, para, ahí estabas planteando cómo un poco, está bueno lo que decís, ¿no? Cómo el encierro nos tensiona en nuestra propia naturaleza, porque es como que nos estamos, a pesar de estar cuidándonos, estamos en una situación no normal, que es estar encerrados, no estar en contacto con la naturaleza, y si pensamos en términos de evolución, tendremos 200, 300 años de este tipo de sociedades, pero, respectivamente, toda nuestra evolución como especie es en contacto abierto con la naturaleza, ¿no? Y esto es lo que hoy nos está tensionando, nos está reclamando una situación incómoda. Y pensando en términos de historia, nosotros, esto lo charlamos muchas veces contigo y con los otros compañeros de Akumar, cuando hablamos de, bueno, nosotros partimos del supuesto de una remediación, de una situación de conflicto con contaminación, entonces siempre pensamos, bueno, ¿cuál es la meta de la descontaminación? ¿Hasta dónde tenemos que llegar con descontaminar? Y ahí fue cuando, un poco pensando en esta charla, Nahuel, volví a ojear un libro que fue muy importante en su momento, bueno, vos como investigador, como profesional calificado del tema, quizás es un libro de divulgación, pero para el resto de las personas que estamos acá, es súper recomendable, el libro Memoria Verde de Antonio Helio Beiroski, ¿no es cierto? Es un libro que tiene unos 30 años, que hace una interesante recorrida de lo que es Argentina en términos del ambiente y de la ecología. Y lo fui a buscar porque quería recordar, porque me acordaba a medias, cómo hacían la descripción los colonizadores de estas zonas, de esta región, cuando llegaron, ¿no? Porque, bueno, a ver, cuando hablemos de reparar el ambiente, ¿hasta dónde podemos llegar? Cuando vinieron los españoles a estos lugares, se encontraron que nosotros, esto era prácticamente una zona sin árboles, cubiertas por matorrales inmensos, algunos hables perdidos, había cambiado esto, había árboles, pero bueno, hubo algunos procesos evolutivos del lugar por la presencia del hombre originario, algunas quemas, pero en definitiva la Pampa era un lugar llano, sin árboles, y encontrar verde, como nosotros nos imaginamos, árboles, arbustos, flores, esos los encontrábamos al borde de los ríos y los arroyos. Entonces, cuando nosotros somos una ciudad que tiene más de 300 años, San Isidro, a partir de los terrenos que se fue dando Garay a su gente cuando llegó hace 500 años, recién en San Isidro se empezó a poblar hace 300 y pico de años como una ciudad, o algo parecido a una ciudad, una aldea, entonces eran tierras de cultivo, yo donde estoy sentado en este momento, en mi casa paterna, hace 60 años era un vivero este lugar, recién ahora es ciudad. Entonces, si nosotros tenemos que volver hacia un lugar de reparación con el ambiente, ¿qué estamos diciendo? Volver a una llanura sin árboles, en la costa fue la que primero que se fue modificando, justamente la más natural se fue modificando por el uso privado y algunos usos públicos, pero se fue modificando, o sea, el primero que modificamos fue la costa. Y si de donde salgo ese árbolo fue la Pampa, donde estamos hoy parados, muchos de los que están acá escuchando, lo que era la Pampa, era un terreno bastante yermo, apenas con yuyos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Es decir, evidentemente el hombre va generando condiciones de interacción, se va modificando, entonces hay que discutir, si queremos volver a lo que era antes la colonia, nos quedamos muchos lados sin nada, y quizás recuperamos el río. Entonces, me da impresión que el punto de equilibrio no es uno solo, son procesos que se van construyendo, y hay un equilibrio que es netamente, no sé, yo lo llamaría político, que el ambiente también es una construcción política, la biodiversidad que dimos de esta charla, también está en voluntad y es fruto de, no sé, con relación de fuerzas, de políticas públicas, de políticas sociales, de políticas económicas, ¿cómo juegan esas interacciones? ¿Cuál es el equilibrio para una ciudad, por ejemplo? Mirá, es muy interesante la discusión planteada de ese aspecto. Yo doy un curso de posgrado que es justamente restauración dinámica de biodiversidad, ¿no? Y lo entendemos justamente en términos dinámicos, y ahí hay dos líneas de pensamiento que hay que separarlas muy bien. Es como decís vos, cuando uno, tenés cuestiones de restauración, por ejemplo, que es lo que se habla mucho ahora, ¿no? De volver a restablecer servicios ecosistémicos y especies nativas en las zonas, para mejoramiento ambiental, de la calidad ambiental, pero también esto hay que saber dónde hacerlo y en qué contexto hacerlo. Si estamos en un bosque que se entaló y hay que restaurarlo, posiblemente sea una intervención positiva, posible de realizarse, y que te llegue a tener un espacio natural mejor, con más servicios ecosistémicos, con mayor capacidad productiva, con mejor calidad ambiental en términos generales. Ahora bien, esa línea de pensamiento de restauración de biodiversidad, de restauración ambiental, en el marco de una urbe antropizada, con un proceso de antropización de años, que tiene además una lógica y un movimiento y una dinámica hacia futuro, que está lejos de ir para atrás en términos de infraestructura verde o de mejora ambiental, sino que justamente va, todos los problemas que tenemos hoy de desarrollo urbano tienen que ver muchas veces con el avance sobre los espacios naturales, o sea, se urbaniza más, se pone más capa gris sobre la verde, y así va avanzando, ¿no? La línea de pensamiento netamente de restauración, yo la entiendo para ciertos espacios naturales que tienen capacidad de ser intervenidos, que hay logísticas posibles y que esos espacios a futuro pueden mejorar su calidad ambiental. Ejemplo, un bosque, ejemplo, una pampa, ejemplo, una laguna, un lago, etc. Ahora, cuando estamos en situaciones totalmente antropizadas, como es una ciudad, ya esta línea de pensamiento es más un romanticismo de lo que uno quiere que pase y que sea una ciudad verde y ecológica y floreada y que... Y no es así. O sea... Y no es así porque nos lo dice la dinámica de desarrollo social en urbes que tenemos en todo el mundo, o sea, cada vez complejizamos las cuestiones grises. Ahora bien, ahí yo ya no pondría a qué estado del pasado queremos llegar, queremos tener una plaza que sea solo pasto, por ejemplo, que sería la lógica de un parche de San Isidro hace mil años, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento ese tipo de discusiones no hay que ni ponerlas arriba de la mesa porque realmente son imposibles y son infundamentadas. Hoy en día tenemos casas, tenemos cloacas, tenemos autopistas, tenemos ondas de radio, tenemos un montón de cuestiones que antropizaron en lo que es el territorio. Lo que sí podemos hacer para mí es una discusión viendo más a futuro, es cómo mejoramos los espacios verdes que tenemos, cómo generamos valor en sectores de espacio verde que tenemos totalmente desvalorizados. Muchas veces se ponen el foco en decir hay que generar más espacio y muchas veces hay espacios verdes, no tienen el valor que tienen que darles esos espacios verdes, no cumplen el rol social que deberían cumplir esos espacios verdes porque no hay buen acceso, porque hay un alambrado, porque no están bien señalizados, porque la dinámica de la ciudad muchas veces juega en contra del uso de esos espacios también y se mira hacia sí misma. Este es un concepto que nos pasó trabajando por ejemplo en la ciudad de Posadas en Misiones. Posadas era una ciudad que miraba la plaza, tenía todo el río Paraná enfrente y hasta que no se desarrolló la zona del río era una ciudad que estaba de espaldas al río. Lo mismo pasa un poco con Buenos Aires, capital. Es una ciudad que está de espaldas al río, tiende a descontracturarse un poco eso a medida que vas hacia el norte o hacia el sur, pero de todas maneras son espacios muy contracturados y las ciudades tienden a estar más hacia adentro y son muy pocos los usos que se pueden generar o se generan o se desarrollan para la cantidad de gente que tenemos en espacios públicos que deberían incrementarse el valor, la visibilización y la cantidad de actividades que se hagan en esos lugares. Eso lleva a pensar de forma más inteligente los espacios que uno tiene hoy en día, cómo se vinculan los vecinos con esos espacios porque ahí, bueno, estar charlando en este espacio de militancia tiene que ver con eso también, de decir, qué queremos nosotros los vecinos, si queremos ir por lo que queremos usar, cómo lo queremos usar y de qué manera lo queremos para que también si son espacios públicos y verdes tengan un cierto grado de conexión con un espacio público verde y sano. Me tocó ver muchas veces parques que de repente hacen construcciones o desarrollos arquitectónicos que tienen una lógica completamente diferente. Nos tocó hace muy poco en Berazategui trabajar con todo lo que es el desarrollo del paseo costero y todavía siguen inmersas muchas lógicas urbanísticas de poner capas grises sobre las verdes y ir por una avenida ancha, por ejemplo, en vez de generar espacios un poco más amigables donde el valor verde, el valor ambiental sea realmente lo que se pone sobre la mesa, donde se puedan desarrollar muchas más actividades y que sean actividades que sean más cercanas para los vecinos. Yo entiendo que el espacio verde definitivamente en las ciudades falta, el espacio que hay no es del todo, digamos, hay cosas para mejorarles y visualmente en el caso de San Isidro yo creo que están subvalorados los espacios, los espacios verdes o los espacios naturales y es como decís vos, Bruno, también la política ambiental o la política biodiversidad en realidad es una construcción de gobernanza y de aproximación hacia los recursos naturales, hacia los ecosistemas, hacia lo que es la biología para poder gestionarla. Básicamente se crea ese concepto a nivel global para poder instalarlo en una agenda hoy en día de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Utentable y se embarcan dentro de ese globo que es biodiversidad que es básicamente todo lo que tiene vida interacciona entre sí y se lo asocia mucho a lo natural. Así que sí, definitivamente la biodiversidad es un conglomerado de necesidades y de una forma de poner el ojo en el tema ambiental. O sea, no se llama ambiente, se llama biodiversidad hoy, por ejemplo, abordándolo en escala macro, ¿no? Los recursos financieros están puestos en biodiversidad e involucra todo, involucra lo que son recursos hídricos, recursos forestales, especies en peligro de extinción, nombralo y está dentro del paraguas de biodiversidad. Por ejemplo, tenemos ciudades que heredamos ciudades que no han sido planificadas, que han sido intervenidas sin tener tan en claro esto, porque por ejemplo San Isidro tiene sus arroyos y sus canales y sus zanjas totalmente entubadas, que eran lugares que podían tranquilamente haber convivido y hoy los añoramos. Está bien, esto lo he ideado, pero claramente hacia el futuro se pueden planificar. Pero al mismo tiempo, por eso acá mirando un poco la composición del panel, la ciudadanía va constituyendo también espacios de lucha o de construcción política de ciudadanía defendiendo esos espacios. San Isidro es una ciudad sin plazas, entonces los parques, la ribera, los espacios abiertos, aún aquellos que han sido, tenían algún uso productivo y se deja de tenerlo, son todos espacios de conquista, me parece, para que justamente hagan un equilibrio. en eso que decíamos hace un rato de la construcción política, no excede, no excluye para nada, perdón, la ciudadanía organizada discutiendo con todos. Porque San Isidro, como tantos lugares, hay una mano oculta que es la mano del valor de la tierra y del negocio inmobiliario, que genera otras lógicas. Por eso nosotros en esta charla la estamos planteando y también sin dejar de obviar que este tema está subyacente. Nosotros nos encontramos muchas veces en algunos proyectos oficiales que en algunos lugares se quieren intervenir con el concepto de la sustentabilidad. Entonces parte del espacio verde hay que privatizarlo para que sostenga el espacio verde, ¿no? Como si ese pequeño negocio... Claro, entonces hasta la maceta me van a poner una publicidad con ese criterio si sigamos profundizando. Entonces digo, ¿cómo son esto de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas de efectivo son fuerzas de choque, de lucha, ¿no? Sí, a mí me parece, ahí te hago un comentario quizás para los que le gusta ver en Google Maps hoy en día realmente lo que es ambiental y urbanístico con la herramienta por más, digamos, de la parte académica uno usa otras herramientas. Es muy interesante verlo, cómo varía año a año el uso del suelo en los municipios que tienen costa, ¿no? Y cuáles son las problemáticas sociales y políticas que se generan por esta búsqueda de, obviamente, generar ingresos económicos, desarrollo de espacios para poder hacer loteos y a mí me lleva a pensar un poco en cómo San Isidro en su momento se desarrolló, generó sus voting, sus marinas, sus countries, etcétera, donde no había un pensamiento ambiental organizado, ni mucho menos, ni era un tema que se discutía, básicamente, se tomaron posesión de esos espacios, se desarrollaron, sus frutos sobre eso, sin ni siquiera tampoco tener una idea de que haya atributos ambientales en los espacios que se desarrollan en zonas ambientales en detrimento del servicio ecosistémico que prestan, ¿no? Y esa cuestión que San Isidro no la vivió, por ejemplo, es una realidad que tienen hoy los municipios del sur, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, que no desarrollaron sus costas, por ejemplo, y en estos momentos hay muchos movimientos sociales que están interrumpiendo el avance de la propiedad privada en espacios naturales que cumplen ciertos servicios, ¿no? Entonces, fíjate cómo es toda una construcción político-ambiental que se crea en función de cómo usas estos espacios. Y es como decís vos, si vamos a perder espacios verdes para cuidar espacios verdes, en esa dinámica y en esa lógica básicamente nos quedamos sin espacios verdes. Porque siempre hace falta recurso económico para poder sostener mayores esfuerzos de políticas para poder incrementar la cantidad de cuestiones que hacen en un municipio. En realidad, hay que repartir de forma diferente los recursos, en todo caso, y ser más creativos a la hora de intervenir. En el caso puntual de Berazategui, y lo menciono porque me parece interesante en esta charla, se planteó también que si se iban a definir espacios de desarrollo urbano, había que definir nuevas tasas ambientales para los desarrollos urbanos que se generen en detrimento de los servicios ecosistémicos que tengan esos lugares. Básicamente, esto es que la gente que ocupa espacios que le quita funciones o servicios al público en general, tengan que pagar por eso también. Es complejo quizás el análisis pero lo que hace es abordar que no quede un pasivo ambiental sino que el pasivo ambiental sea una carga para el que quiera hacer el desarrollo porque si no, justamente es negocio y justamente es negocio contaminar y justamente es negocio avanzar sobre tierras improductivas porque hay un pasivo ambiental y ese pasivo ambiental ¿a quién le queda? Y al conjunto de la sociedad en definitiva. como última pregunta Noel así que después abrimos el espacio el micrófono volviendo al tema de tu tarea ¿por qué no explicamos qué es COENCA y qué es recurso hídrico porque hay que manejarlo y qué relación puede tener eso que está tan lejos con una ciudad como la nuestra? Bueno, sí el recurso hídrico la base para que haya verde es que haya agua o sea sin agua no tenemos verde cuando trabajamos en temas urbanísticos y de biodiversidad trabajamos con lo que son cintas azules que es todo lo que tiene que ver con cuenca hídrica con todo lo que sea agua y cintas verdes que tiene que ver con todo lo que es la parte de arbolados plazas y diferentes espacios verdes el tema hídrico también tiene una lógica un tanto urbana y un tanto rural que es como mencionaba Bruno antes había arroyos al aire libre y se podía haber planificado ciudades que convivan con su arroyo y que tengas que cruzar un puentecito digamos otro tipo de infraestructura que te genere un uso del arroyo y que el arroyo sea un activo ambiental y no algo que molesta para poder meter una capa de cemento arriba para poder generar mayor infraestructura gris eso pasó es lo que vengo diciendo digamos de que se avanza en lo gris en detrimento de lo verde y no se buscan alternativas la gestión del recurso hídrico últimamente en términos de gestión se busca que sea integral se busca que sea consensuada todos tenemos problemas cuando llueve todos o te entra agua por una rajadura se te inundó algo tenemos una relación natural con lo que es el drenaje hídrico tanto a nivel individual en la casa de uno como a nivel urbano y bueno en este momento a nosotros bueno a Bruno a Ricardo a mí a Daniel nos toca llevar adelante un poco esta visión de cuenca de cuenca en Acumar Acumar básicamente se hace cargo de la cuenca Matanza Riachuelo que hablando de una gran ciudad es una gran cuenca que la atraviesa una cuenca que tiene un montón de actores y la palabra cuenca creo que es la clave de cómo se empieza a concibir la gestión integral de los recursos hídricos tiene que ver con que lo que hace alguien arriba mío repercute a mí que estoy más abajo y yo no puedo estar sin pensar que lo que yo haga no repercute en el otro es una cuestión de conformación de un organismo un organismo que nace de una realidad ambiental que es el escurrimiento hídrico y que si de repente la NUS pone un tapón se me inundan los municipios de más arriba y si los municipios de más arriba contaminan me llega agua contaminada a la NUS por ejemplo entonces es cómo podemos usar inteligentemente y de forma mancomunada un recurso que es el hídrico sin generarle una consecuencia negativa a los otros compañeros que tengo dentro de esta forma territorial en ese entramado territorial se conjugan muchísimas cosas como todo entramado territorial el que une acá y conglomera es el escurrimiento hídrico por eso ACUMAR es la autoridad de Cuenca tal como IRREC que es del Reconquista que es la Cuenca del Reconquista el Comilú que es la Comisión del Luján y es una forma de gobernanza y de abordar el recurso hídrico superficial en este caso subterráneo también en ACUMAR desde esta visión territorial y poder generar políticas donde se entienda esto de que los municipios no pueden jugar solo a la hora de hacer una infraestructura hídrica que no pueden jugar solos a la hora de volcar basura que no pueden jugar solos a la hora de retener a la hora de generar cloacas y que se entienda que a todos nos toca el recurso hídrico así que es complejo pero es realmente importante nadie quiere por ejemplo que una obra de infraestructura en alguien que esté más abajo en la cuenca repercuta en que se inunde gente que está más arriba en la cuenca y creo que también tiene que ver con un concepto de solidaridad yo creo que hoy en día hay una bajada de línea muy interesante de parte del gobierno nacional en esta lógica de entender a la solidaridad como una forma también de poder relacionarnos el manejo integral del recurso hídrico en términos de cuenca creo que tiene que ver con eso un entendimiento de solidaridad entre las partes para no generar conflictos o minimizar la cantidad de conflictos que se tienen en ese sentido Nahuel el concepto de cuenca y el abordaje que hace estos organismos el nuestro es un poquito más grande y más más denso en términos económicos y de complejidad porque por distintas razones que tienen que ver con su constitución son organismos interjudiccionales es decir no hay muchas experiencias argentinas de abordajes interinstitucionales a problemas complejos y la verdad que no es que no es que lo estemos acertando hemos hecho cosas bien y cosas mal pero como experiencia política administrativa y del gobierno son experiencias absolutamente fundantes en Argentina cuantos problemas podemos llamarlos de la misma naturaleza el de la vivienda el del transporte el de salud son todos problemas interjudicionales miren como estamos viviendo hoy el tema de la pandemia creo que por eso lo digo porque acá hay legisladores a nivel municipal hay vecinos comprometidos hay personas con ganas de pensar el futuro estas experiencias interjudiccionales de gobiernos asociados en una causa común son herramientas que son las que tienen que venirse porque no se va a poder resolver ningún problema a escala lo veo arricado el problema de los residuos urbanos sólidos los municipios cuando se manejan solo hacen desastre entonces en ese sentido creo que es una lectura adicional que podemos hacer bueno creo que tocamos un montón de temas Nahuel si nos sigamos hablando vamos a ser egoístas no no les quería decir un tema más solamente para todos los presentes que digamos desde la parte académico-científica todo lo que es esta cuestión de biodiversidad urbana y temas ambientales urbanos hay muchísimas herramientas ya y a qué voy con esto voy a que a la hora de buscar políticas tomas de decisión y generar proyectos no quedarse en tener que justificarse demasiado para poder luchar por un espacio verde o por un la base es el conocimiento científico y académico que avale ese tipo de movilización hacia ocupar estos espacios y ponerlos en valor ya hay mucha información sobre eso digo no que no nos corran de alguna manera con hay que ver si eso digo hay un apoyo académico y científico para avanzar en estos temas que ya está desbordado creo que de ahora en más es más una cuestión de operativizar ese conocimiento a través de políticas de proyectos y de gestión que ponerse a revisar mirar en fino es un detalle nomás que quería aclarar bueno por eso iba a decir que yo tengo la suerte de tenerle compañero de trabajo así que sería egoísta si sigo hablando mano mano con vos podríamos abrirla también lo vi que está Juan Destani de Acumar de Acumar se sumó recién está la aconsejala La Mónega andaba por ahí también que vivimos citando visitas amigos sí también y bueno te dejo la palabra compañera para que puedas abrir el micrófono a los compañeros con sus preguntas y sus comentarios lo que quieran hacer bueno hubo hubo quienes se adelantaron con propuesta y solicitaron la posibilidad de compartir experiencia que era la idea así que los compañeros de la asamblea del Gol del 100% Verde que fue un recorrido muy interesante lo trabajado por estos vecinos así que me imagino que lo van a poder contar y vamos a a escucharlos ahora Pato ¿eres tú? Bueno hola buenas tardes mi nombre es Patricia y pertenezco al grupo de vecinos del 100% Verde bueno voy a contarles más o menos cómo empezó toda la lucha nuestra en marzo del 2018 los vecinos y vecinas nos enteramos de que 24 hectáreas que pertenecían al Golf y al barrio Estela Maíz iban a ser afectados por un proyecto inmobiliario entonces ahí y nos iban a dejar una producción muy pequeña para un parque entonces nosotros un 7 de abril del 2018 nos convocan a una jornada de participación vecinal donde asistieron más de 500 vecinos donde todos dijimos todos y todas dijimos no a este proyecto y ahí comenzó nuestra lucha que en sí lo que nos movilizó y el objetivo fue mantener el 100% Verde este lugar ¿no? y bueno entonces empezaron empezamos a hacer reuniones convocadas por el municipio y el AVE donde ahí empezamos a presentar nuestro proyecto lo que queríamos nosotros para todo esto necesitábamos sumar muchos vecinos y vecinas y concientizarlos desde la parte de la importancia de mantener el parque bueno para esto organizamos muchas actividades juntadas de firmas asambleas todos los sábados volanteadas discusión en las redes en los colegios visitas guiadas por profesionales del parque donde nos mostraban las especies de los árboles y también comenzamos una lucha de pintada de murales donde nosotros creímos que fue la mejor manera de llegar ir directamente a pedir una pared ahí me hago cargo iba con mi caradurez a abrirla y le transmitíamos la importancia no solamente por la belleza natural sino para nuestra salud y donde ahí hacíamos frases donde dejábamos más que un panfleto algo que perdurara en el tiempo todo este mensaje nuestro y sumamos ahí reuniones fuerzas políticas de todos los partidos legisladores provinciales también tuvimos reuniones con el obispo OGEA con el intendente y hasta llegamos al presidente del AVE lo necesitamos a todos y a todas para lograr este objetivo juntamos también más de 12.000 firmas y en el 2018 en una sesión extraordinaria en el consejo deliberante por unanimidad se vota la preservación del 100% verde y de un parque donde se convoca una mesa de trabajo en la cual participan por primera vez vecinos y vecinas y se organiza una mesa de también organizamos mesa de concesitación y para realizar encuestas en donde hicimos más de 2.550 encuestas vecinales y en base a las encuestas y a lo que la gente tenía como necesidad en ese parque no solamente de que sea algo verde sino cosas que nos gustaría tener y disfrutar empezamos el armado de nuestro proyecto donde nosotros lo tratamos de bautizar con un nombre el cual fue Parque Público de la Intención bueno este proyecto fue también aprobado por una animidad la mesa de trabajo y se consiguió una resolución del AVE para el uso precario del parque hasta que lográramos tener el dominio definitivo de esto y el día 23 de noviembre del 2009 el parque fue abierto al público para disfrutar todos y esto tan hermoso tan magnífico de todos y todas lo podremos disfrutar sin ningún tipo de impedimento bueno ahora por todo lo que estamos viviendo fue cerrado provisoriamente por la pandemia pero esperamos prontamente estar adentro y que se concrete todo lo que queramos por ahora tenemos parte de nuestra lucha ganada no diría definitivamente yo creo que todavía tenemos un camino por recorrer bueno ahora le cedo la palabra a mi compañera a Lucía y ella les va a explicar parte de todo el proyecto que armamos entre todos buenas tardes a todos y a todas no sé si me escuchan bien bueno yo soy arquitecta de la UBA y junto con los vecinos vecinos acá también del golf junto con los vecinos en asambleas y luego de ponernos de acuerdo en qué necesitaba qué necesitábamos que tuviera nuestro parque qué usos qué actividades requería según lo que nos expresaban también el resto de los vecinos los demás que participaban en la encuesta y todo esto fue gracias también al relevamiento que se hizo por parte de paisajistas que dieron valor a cada una de esas especies y árboles que habitan nuestro parque y que nosotros hasta ese momento si bien valorábamos mucho el espacio verde no sabíamos la riqueza natural que encerraba esos paisajes hermosos y los ecosistemas y biodiversidad valorísima bueno entonces en base a este relevamiento en base a esas encuestas elaboramos un proyecto que parte de de las siguientes ideas de que sea 100% público y gratuito de que sea accesible incluya a todos que más allá de que el espacio estaba y que era muy valioso no podía ser recorrido por personas por ejemplo con sillas de ruedas con un carrito de bebés con algún tipo de dificultad por eso esa fue una de las premisas fundamentales junto a preservar lo existente tanto la biodiversidad como la historia del espacio que no era un predio vacío de valor sino que era ya de por sí tenía mucho valor pero solamente que no lo no lo conocíamos también tuvimos en cuenta que fueran espacios que se puedan usar por horarios que el espacio por ejemplo de la escuela pública de golf en otro horario Lucía no sé si tenés un micrófono que es parte de un auricular pero se escucha bastante bajito ah bueno lo cambio lo cambio si no hay problema bueno ahí ahora sí perfecto gracias genial gracias bueno sigo a partir de acá no sé bueno también fue construir experiencias en la naturaleza teniendo en cuenta que los materiales que usáramos en esos juegos en los senderos formaran parte de un montón de sensaciones y que formaran el paisaje que no solo fuera un tobogán o unos troncos apilados y que formaran algún tipo de entretenimiento sino que iban conformando el paisaje este es un plano de pro proyecto en el que está cada uno de los usos y actividades con los servicios necesarios siempre aprovechando las edificaciones existentes la escuela pública de golf el espacio de canchas de fútbol la pista de skate que también nos contaron los vecinos que pretendían practicar skate en el parque así que lo sumamos estaciones de gimnasia un anfiteatro natural estaciones de gimnasia y juegos infantiles y senderos sobre todo para que pueda ser recorrido por todo acá vemos los distintos materiales e imágenes que fueron presentados los juegos bueno como nos imaginábamos los espacios porque podíamos decirlo no más pero esta era la manera en la que nos imaginábamos nuestro parque y con elementos ecológicos y sencillos también de construir acá vemos los distintos juegos que estuvimos investigando fuimos asesorados por profes de gimnasia también paisajistas otros arquitectos y los vecinos sobre todo porque el vecino decidirá cómo quiere ese espacio público es súper importante justamente eso es lo que lo hace único ese espacio y a partir de ahora tenemos estos objetivos que es lograr que se construya el proyecto del parque público de la integración nuestro proyecto ya fue presentado y aprobado por unanimidad en la mesa de trabajo como contó antes mi compañera Patri y ahora vamos también por la sanción de una ley nacional de donación con cargo para preservar el parque 100% verde porque hasta el momento logramos una resolución que nos otorga el uso precario pero no no es definitivo entonces necesitamos que se haga definitivo con una ley de donación con cargo así que continuamos trabajando bueno ahora le cedo la palabra a nuestra compañera Nancy Moyar que nos va a hablar un poco de la salud de los espacios verdes Nancy sí qué tal bueno yo quería transmitirles a todos como jefa de atención primaria de la salud que soy de la cátedra de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires mi mirada es hacia la salud comunitaria cómo inciden estos espacios verdes en la salud comunitaria el golf es un bosque urbano es el único bosque urbano que nos queda en la zona este espacio verde es un determinante de la salud comunitaria vivimos en ciudades todos sabemos que vivimos en ciudades contaminadas nosotros recibimos la polución ambiental de que viene de los gases que se emanan de la ruta panamericana por lo tanto debemos mejorar la calidad del aire inhalado principalmente nosotros que estamos linderos a la panamericana por eso de la importancia de recuperar estos espacios de preservarlos y de que la población tome conciencia de cómo inciden estos espacios verdes en la salud comunitaria cada uno de estos árboles absorbe 28 kilos de polución ambiental por año eso mejora la calidad del aire inhalado a su vez cada uno de estos árboles absorbe 2.900 litros de agua por año además de que esto evitaría también inundaciones por eso la importancia de conservar los árboles urbanos yo no hablo de reforestar hablo de forestar como decía acá Bruno justamente esto era una pampa entonces acá no había árboles nosotros tenemos que plantar los árboles si queremos mejorar la salud comunitaria tengamos en cuenta que el ambiente es un poderoso determinante de la salud y de la enfermedad de la población si planificamos ciudades sin espacios verdes atentamos contra la salud comunitaria por lo tanto tenemos que pensar a las ciudades con espacios verdes si queremos pueblos sanos pueblos un pueblo sano es un pueblo que se desarrolla un pueblo que avanza un pueblo que progresa un pueblo enfermo no avanza no se desarrolla no progresa también tener en cuenta la importancia que es para los niños tener espacios verdes los niños que viven encerrados tienen falta de movimiento sedentarismo obesidad enfermedades respiratorias problemas conductuales hipovitaminosis de déficit sensoriales y están más expuestos a carcinógenos esto no lo digo yo lo dice la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud dice que mueren 570.000 niños por año a causa de la polución ambiental y de la contaminación ambiental debemos bajar estos factores de riesgo el 33% de los niños que mueren mueren a causa de la contaminación del aire inhalado nosotros recibimos de la Panamericana lo que se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos que son partículas que provienen de la combustión de los motores especialmente de los diésel partículas finas que provienen de la combustión tanto de la leña del carbón de la combustión del tabaco todo eso enferma contamina y genera enfermedad en nuestros niños desde AMSMA cáncer infantojuvenil trastornos en el neurodesarrollo autismo son sustancias neurotóxicas que van a alterar el desarrollo de nuestros chicos y ni hablemos de cómo incide la contaminación ambiental en las embarazadas cómo incide la contaminación ambiental en el desarrollo fetal todo esto lo tenemos que pensar a la hora de seguir planificando y avanzando en las ciudades en las cuales habitamos si queremos salud comunitaria necesitamos renaturalizar las ciudades no soy yo la que tiene que decir cómo se renaturaliza una ciudad porque no es mi área escuchándolo al biólogo lo aplaudo porque él es el que tiene los conocimientos para saber cómo hacer para renaturalizar las ciudades para lograr mayor salud comunitaria y que todos tengamos una mejor calidad de vida y que vivamos en ambientes saludables no que el aire el suelo y el agua estén contaminados y pensamos que no lo están sabemos que las napas subterráneas están contaminadas que muchos de los fluidos cloacales que se tiran al río no están siendo procesados nunca digamos y esto no me voy a detallar porque acá tenemos especialistas en el tema hay lugares donde estos líquidos no están siendo procesados y todo eso va a la cuenca del río entonces es responsabilidad del pueblo entero es responsabilidad de todos empezar a sanear el ambiente para tener salud poblacional qué queremos para nuestro futuro queremos un pueblo sano tenemos que construirlos entre todos todos estos niños que están expuestos a tantos contaminantes y a tantos neurotóxicos van a ser los adultos del futuro que van a tener mayor predisposición a enfermar de afecciones cardiovasculares accidentes cerebros vasculares enfermedad de Parkinson cáncer Alzheimer EPOC nefropatías trastornos endócrinos y de reproducción el 25% de los adultos mayores que fallecen por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares es por la la causa es la contaminación ambiental la contaminación del aire inhalado cada árbol urbano salva una vida por año y esto se lo debemos transmitir a la comunidad debemos educar a la población debemos transmitir esta información estos parques estos espacios verdes no solamente los tenemos que disfrutar desde el punto de vista recreativo o para el ocio tienen un valor de reserva de reserva ambiental son una gran riqueza por eso debemos cuidar cada uno de sus árboles cada uno de sus ramas sus hojas su suelo bueno en resumen quería agregar que mañana justamente es el día del árbol ya que comentaban que hoy era el día bueno mañana es el día de los árboles urbanos entonces me parece que bueno da lugar a comentarlo justamente porque tenemos que pensar en renaturalizar las ciudades para tener mejor calidad de vida poblacional eso era lo que yo quería transmitir en este poquito tiempo que tengo pero bueno también poder ver que en estas ciudades realmente son desiertos la desertificación que se ve en la urbe necesitamos que vuelvan los pájaros ya no hay ni gorriones en las ciudades los gorriones se fueron de la ciudad porque no quieren vivir en ambientes contaminados se van se van para otras zonas los pájaros son indicadores de salud en un lugar donde no hay pájaros es porque algo está sucediendo algún contaminante algo está sucediendo los animales son sabios los animales no van a inhalar humo como nosotros que inhalamos humo a través del tabaco el animal si percibe humo se aleja del humo porque sabe que es nocivo y nosotros hacemos todo lo contrario prendemos fuego quemas todavía hay gente que sigue prendiendo hojas cuando barren las hojas prenden fuego basura sin tener en cuenta cómo eso hace que sus hijos quizá sea un determinante de la salud para uno de sus hijos o cualquiera de nuestros hijos desencadenando quizá un asma porque aumentó la incidencia de asma infantil en estos últimos tiempos no es casualidad de todo esto que hablo como dijo Nahuel yo tengo evidencia científica hay artículos científicos hay publicaciones que podemos mostrar y esto la gente lo tiene que empezar a saber debemos educar a la población para que tengan conductas de autocuidado de autopreservación y de esa forma empezar a educar a la gente para que empiece a tener conciencia ambiental conciencia comunitaria conciencia social bueno eso era lo que quería transmitir tengo muchas cosas más para decir pero bueno ojalá en algún otro encuentro podamos podamos ampliar por esto voy a defender el golf más siendo una vecina que vive enfrente del golf la calidad de vida que yo tengo viviendo enfrente del golf la verdad es es hermosa y también quiero destacar que dentro del golf hay árboles notables hay un tala que es un árbol autóctono que tiene más de 200 años y hay muchos otros árboles también de 100 150 años alcanfores robles que quizá no son árboles autóctonos pero su valor es inmenso desde lo histórico desde lo ambiental nos llevarían 150 años más poder generar esta belleza en la arboleda que nosotros tenemos en estos casi 1400 árboles que tiene el golf de Villa de Lina tenemos 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 un invitado después que nos va a hablar de árboles así que buenísimo bueno yo me encantaría que gente idónea se acerque al predio y que también se trabaje en la preservación de toda esta arboleda de toda esta fauna de toda esta biodiversidad que tenemos en la zona gracias a este pequeño espacio verde de 24 hectáreas que se salvó se salvó de ser talado y bueno y esta lucha de los vecinos le ganó al interés y al interés inmobiliario de algunos ¿no? de querer hacer un negocio inmobiliario sin pensar en el daño ambiental que se estaba haciendo al cortar por ejemplo esta arboleda para construir edificios en este predio así que bueno tenemos que ir dándole la palabra a los compañeros de la otra asamblea que también sé que tienen para hablar de aroles bueno muchas gracias Celia gracias Nancy que amable terminamos con los compañeros del golf Lucía yo era la última bien bueno vamos con muchas gracias Adriana de la asamblea del golf perdón de Bécar hola gracias por sí acá estoy gracias por compartirnos esta convocatoria por la iniciativa de hablar de la biodiversidad en nuestra ciudad ¿no? y la verdad que tanto la asamblea del golf como el espacio que fuimos conformando con las asambleas de asambleas que lo llamamos así juntando a gente también que lucha por el barrio del puerto por el puerto en sí la gente del túnel de Zarratea los compañeros del golf de Villa de Lina y bueno nosotros desde Bécar por el parque público Bécar bueno nos vamos apoyando ¿no? y quería contarles un poco la situación de esta lucha por el parque público Bécar puntualmente quería compartirles un videito que vamos a ver si me sale esto de compartir pantalla no no extenderme tanto en 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 el relato de sino que lo puedan ver y escuchar a ver si vamos a ver si si logro técnicamente resolverlo gracias a la orientación de Nico pero vamos a ver vamos compartir pantalla denme un cachito lo agrandamos lo ven ahí está en negro ahora si, si y lo largo a ver se escucha el sonido del video no si que si querés ir relatando encima esperen esperen porque es a ver si lo puedo hacer también con el video porque es completito y es cortito tienen un cachito a ver micrófono igual que el sistema si a ver si nos sirve vamos a ver de nuevo cuéntenme si lo escuchan por favor se escucha no no sale con audio vamos de nuevo en un cachito espera que lo retocé es cortito pero está buenísimo que lo puedan escuchar igual que el sistema que sea el mismo que el sonido interno en la compu tal vez ahí pueda ahí creo que esta vez vamos a ver si se escucha cuéntenme si se escucha Nico ¿se escucha? no bueno véanlo véanlo ayer le comentamos a Nahuel sobre esto y justamente nos está mostrando las imágenes que le relatamos ayer a Nahuel que tenía el parque las construcciones internas y demás eso tiene que ver con el predio de obra sanitaria ese es el predio de obra sanitaria de Tomkinson y Centenario sí así es sí así es Adriana Omar y no sé quién más está acá son los que se presentaron que forman parte de la asamblea que están en la defensa de ese espacio que ahora nos va a contar Adriana más detalles sobre el tema son actividades que hacen eventos en la puerta del parque que para para ellos y para nosotros gracias a la lucha de ellos también ya es nuestro parque aunque no podemos ingresar este es el que espero que nos va a faltar mucho esas son Bruno las construcciones que decías ayer ¿no? sí no lo conozco adentro me dicen que hay construcciones muy lindas con estilo europeo porque esto viene de la época de cuando las aguas argentinas eran manejadas por empresas antes de ser nacionalizadas ¿no? yo que trabajé en obras sanitaria sé que las construcciones en general eran francesas el edificio de Córdoba es un edificio es francés es francés y está garantizado digo es como patrimonio de la ciudad nada verdad bueno lo que podemos decir a los compañeros de becas es un video cortito se podrá compartir por whatsapp seguramente que nos lo pasen y vamos a hacer el esfuerzo posible que todos lo tengan ¿les pase bien? sí, sí perfecto era la propuesta esperen que pueda volver a anular esta parte Nico si podés sacar la parte de compartir la pantalla si les cuento un poco sí, sí ahí abajo no se ve mi whatsapp ahí va ahí estamos bueno les cuento un poquito lo del video que habrán es lo que lo hayan podido ver y como proponía Bruno después se lo podemos pasar y puede ser compartido con whatsapp básicamente lo que el video cuenta es este predio que son alrededor de unas 20 hectáreas perteneció a lo que era obras sanitarias de la nación desde 1873 o sea precisamente esto empieza a ser del estado cuando estaba ocurriendo otra pandemia era la época de la fiebre amarilla del cólera y se vivía muy mal entonces el estado nacional de aquel entonces decide comprar este lugar que era una fábrica de ladrillos de muy buena calidad era privada digamos decide comprar a sus años de 1870 1873 cuando logran hacer la compra para producir ladrillos a mejorar la obra pública que tuviera que ver con el agua con poder acceder a agua pura agua mejor en mejor estado porque la calidad de esos ladrillos era tan buena porque la calidad de la tierra con la que se lo hacía era tan buena que permitía hacer ladrillos de calidad y que esto beneficiara a toda la población lo particular cuando nosotros hablamos del barrio La Cava La Cava es decir pozo ese pozo del barrio La Cava tan propio de San Isidro aunque se lo pretenda ocultar que tiene que ver con el origen de hacer un pozo para hacer los ladrillos para mejorar la calidad de vida de toda la población tan loco como eso que en ese mismo espacio después se asienta el barrio que tanta necesidad tiene de que el espacio que hoy no es el Parque Público Bécar que no existe como tal no se ocupe con construcciones para no inundarse miren lo loco ¿no? el ciclo que todo esto la relación que hay en todo esto como les decía en 1873 lo compra el Estado para hacer una fábrica de ladrillos o continuar con lo que era una fábrica de ladrillos que siguió produciendo para mejorar la toda la obra hidráulica del país o generar la obra hidráulica y como escuchaba que hablaban por ejemplo el Palacio de Aguas que existe en la Avenida Córdoba se hizo la parte interna como esto era un depósito de agua los ladrillos que se hicieron en la fábrica de ladrillos que es lo que era la ex obra sanitarias esto con el tiempo después dejó de trabajarse en la construcción de ladrillos y se empezó a trabajar con elementos para la potabilización del agua que a su vez eran elementos contaminantes y que hubo drenaje en la tierra en esta zona de este predio digamos lo particular es que en la época de las privatizaciones a cargo de Cavallo y de Menem se desestima para el uso público digamos para el uso estatal y se lo vende o se hace mejor dicho una licitación pública y esta licitación pública la gana Sencosur los mismos dueños de Unicenter esto lo ganan porque presentan un proyecto de hacer el mayor hipermercado de Latinoamérica como lo llamaban en ese entonces previo a eso previo a poderlo hacer esto constaba en la escritura tenían que hacer un saneamiento o una remediación del suelo porque como les contaba este suelo por más de no sé 50 80 años había sido trabajado con elementos que contaminaban la tierra que se usaban para la potabilización pero que contaminaban la tierra entonces Sencosur gana la licitación el proyecto para hacer un hipermercado debió hacerlo tenía que sanear la tierra ¿qué pasa? a esto le daban una cierta cantidad de tiempo ellos pagaron barato esto y la contraparte era hacer esos dos esas dos o sea el proyecto y el saneamiento ya desde ese entonces esto estamos hablando de 1996 los dinos empezar movilización con esas asambleas juntadas de firmas 1996 no se diera cause a lo que Sencosur pretendía y también el estado municipal porque renglón seguido de que lo adquiere o gana esta licitación en Cosud se cambia la zonificación que este predio tenía de 20 hectáreas que es lo que quedaba porque había partes que ya se habían o sea el predio era muchísimo más grande pero se fue reduciendo a eso le decías en 1996 el consejo liberante de ese entonces a cargo padre de nuestro actual intendente a cargo de mayor por C también la zonificación que en ese entonces era de reserva urbana y educativa de todo este predio residencial comercial o sea a gusto y necesidad de quien lo adquiere que es Sencosur bueno Sencosur no hace el proyecto por el que lo ganó cuando se cumplieron los 20 años de 1996 el Estado Nacional hace un juicio para la restitución de este predio al Estado porque la escritura inicial tenía una cláusula que si no hacían lo que habían ganado la licitación en este lugar tenían que devolverlo al Estado no es un invento de los vecinos que se tenía que devolver al Estado esto constaba en la escritura tenía la contraparte de que si no lo hacían en un tiempo y en determinada forma lo tenían que devolver esto no es invento mío o de cinco locos que estamos en la puerta gritando por se devuelva o que se abra sino que constaba en la escritura por lo tanto como les decía en 2016 se inició un juicio de parte del Estado de la AVE para que esto se restituya este juicio sigue en curso este predio que Sencosud ya lo perdió pero media porque no hizo lo que se comprometió a hacer los vecinos insisto seguimos desde el 96 reclamando que esto sea un parque público que vuelva a ser de la comunidad y que si nos ponemos a pensar el inicio de este lugar a que sea del Estado tenía que ver las pandemias de como les decía del cólera de la fiebre amarilla fines de el siglo XIX hoy en el 2020 este lugar como comentaban los compañeros del Golf como sabemos todos y entiendo que por algo porque nos inquieta y nos interesa y creemos que la biodiversidad es lo que nos tiene que salvar y nos tiene que hacer vivir de otro modo es que creemos que esto se tiene que convertir en un parque público se tiene que redimensionar o poner en valor los edificios que si vieron en el video son maravillosos no creemos que eso sea algo que haya que tirar abajo sino que se tiene que poner en valor y poner al uso o disponer para el uso de la comunidad y los vecinos necesitamos en esa línea estamos hemos hecho infinidad de actividades que tienen que ver con que la gente nos diga qué quiere en este lugar que los vecinos opinen sobre qué creen que sería conveniente ya digo en la parte de espacio verde y de bosquecito urbano que existe más los sectores que tienen que ver con espacios cubiertos que podrían tener usos para la comunidad bueno y en eso estamos prontamente vamos a alargar una nueva encuesta y estamos intentando en breve también de armar un proyecto para el espacio mientras tanto el juicio sigue mientras tanto calculamos que en breve vamos a tener contacto con la AVE por una modalidad como esta porque obviamente no podemos concurrir allá pero bueno seguimos les decía a través del juicio hemos pedido ser terceros interesados sería terceros damnificados porque esto nos afecta a todos si lo perdemos o si no se devuelve al estado a la vez una cosa que quería remarcar esto no se puede llenar de cemento porque me pueden anotar ¿cómo? me pueden anotar soy Karina no sé por qué estoy en este espacio me dejó mi compañero yo soy de la tendencia del PO y no sé me dejó acá mi compañero escuchando y tengo un punto de vista que me gustaría debatir multipartidariamente no sé cómo llamarlo multi-orga bueno nada en algún momento dale seguí sí sí todo bien bueno perdón nada quería les decía que en el juicio acompañando digamos el pedido de la restitución al estado vamos a entrar o queremos entrar o hemos pedido entrar y con la anuencia del juez como terceros interesados terceros damnificados está la posibilidad cuando se pueda el juez le ordenó de que se pueda entrar para este lugar yo personalmente soy una de las pocas que hemos podido entrar cuando creo que tenía siete o ocho años entré con la escuela once porque era alumna hicimos una actividad ahí pero no se puede entrar no se puede acceder y la verdad es que nos estamos perdiendo un lugar maravilloso que podría serlo aún más en la medida que podamos contar con el acceso y como les decía solo disfrutar por un lado y a la vez dimensionar los espacios que tiene para usos que la necesidad que la comunidad necesite no sé si creen necesario alguna consulta alguna pregunta a disposición y si no la verdad que gracias por meternos el espacio me gustaría compartir una idea me gustaría compartirla con ustedes me pueden mandar a la mierda o me pueden escuchar o me pueden sí, sí, sí te escuchamos les cuento un poquito yo estuve hablando con Elda me llamó la atención Elda Cedro Elda Cedro ustedes la conocen es un referente de la asamblea de Bécar y me llama la atención los puntos de vista donde la discusión es no sé urbanismo salvaje versus especulación inmobiliaria porque en todo esto que relatás muy bien Adriana sobre el predio me llama la atención como que es bueno está bien hay que hincharle a la población con que Sencosud ¿sí? rompió digamos la forma de lo que tenía que hacer pero también accedió a ese premio en forma totalmente irregular por mucho menos dinero que estuvo Dualde en el tema también agreguemos este señor y la verdad es que POSE hace como si el municipio fuera su terreno y lo va subdividiendo y loteando entonces eso es una parte porque nos quedaríamos en chiquitito eso ¿ok? acá hay una parte donde POSE le debe inclusive a la población de San Isidro una plata que adquirió de nación por viviendas populares pero nos meteríamos en otros terrenos entonces para mí el predio representa cuando hablas de lo histórico Adriana me parece muy importante porque toma el hecho como ese estado va modificando lo que hace con ese predio de acuerdo al tema de los intereses de la población no de una clase social ¿sí? entonces si le hacía mal y contaminaba el ambiente ese lugar dejó de funcionar como tal lo irregular es que esa tierra después va a parar a manos privadas de la manera que va a parar ¿sí? para construir algo que no va a beneficiar a la población y nada menos que después de 20 años ahora necesitamos otra cosa más porque en el medio de la pandemia tenemos que tener un espacio vital verde para todos los ciudadanos entonces me parece que es como que redoblo la apuesta sobre el predio en cuanto a mediano plazo a futuro a presente ¿cuán importante es ganar ese predio para la población? pero que sea una pelea de los vecinos solo y multifuerzas no solo de una fuerza política ¿ok? en este momento yo pertenezco también a una coordinadora y va a pelear por todo lo verde y público sea campos con soja que no deberían estar o sea me parece que la pelea en chiquitito después se va a replicar y me parece que hay posiciones que acercan y hay otras posiciones que cercan ¿me entienden lo que les digo? desde mi postura política la verdad me interesa y me interesa mucho esto y me interesa seguirlo como veníamos el año pasado en algún momento había una circunstancia una opción de asamblea de asambleas ¿no Adriana? y nada se me ocurre que incluso sería una buena instancia aunque fuera vía Zoom de retomarlo de asambleas y de asambleas para para nada volver a poner una apuesta en común de cuáles son todos los intereses esto de de cada uno de los rincones y que sin duda cada uno es el objetivo de la lucha digo es la de los vecinos y vecinas organizados y organizadas para el bien común del verde en este caso quería aprovechar tenemos entre los invitados a Emiliano que es el es el director el director forestal de la provincia que recién a la doctora yo le decía que íbamos a hablar de árboles y si tenía algo para aportarnos para contarnos Emiliano ¿estás por acá? Emiliano Puchiufo hola si me escuchan bien bien y después vamos haciendo un intercambio ya con con Abuel sobre el tema en general sobre todo lo que pudo escuchar vamos ¿me escuchan bien? ¿se bien? sí perfecto vamos a comentarle bueno este agradecer te escuché re mal Emiliano el tema del micrófono la verdad que estos espacios son importantes sobre todo cuando están Emiliano el tema del micrófono de la audiencia también ahora se escucha mal sí a ver ahí no yo creo que debe ser una cuestión de señal de internet se escucha mal no yo creo que nada debe ser la señal de internet Emiliano puede ser que te desconectes y te vuelvas a conectar a veces pasa desconectate y volvete a conectar te esperamos no hay problema pasa esperá que me voy a ubicar más cerca del modem ¿sí? si no lo que podés hacer Emiliano es cancelar el video para que el ancho de banda lo use todo el audio sí y si no vamos anotando preguntas para Nahuel que me dijeron que ya tenían uy gracias a ver ahora ahora sí ¿me escuchan mejor? sí ahora sí sí, sí Emi adelante hola sí sí vamos vos no nos escuchás me parece hola hola sí te escuchamos Emiliano hola a ver poné tu imagen Emiliano ¿me escuchan? sí ¿vos nos escuchás? bueno yo no los estoy escuchando ustedes por alguna razón a ver no qué pena bueno ¿me escuchan bien? sí sí yo estoy teniendo dificultades para escucharlos poné la señal pareciera decí en el chat que lo escuchamos a ver alguno que me haga que me haga si me escuchan sí 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 te escuchamos bueno yo voy a hablar no los estoy escuchando nada pero hablo y les hago algunos comentarios generales de lo que lo estamos haciendo bueno yo soy como decía la serie Emiliano Cuchufo director forestal de la provincia desde enero en este año y bueno soy ingeniero agrónomo docente de la universidad de Luján investigador siempre me dediqué al tema de forestación y de arbolado urbano tanto en investigación como en docencia y fui diez años fui diez años este a ver corto el video ¿me están diciendo? sí sí no escucho nada dale si ustedes me están escuchando yo sigo sí me escuchan me escuchan mejor sí sí te escuchamos Celia hacerme alguna alguna señal de que me escuchás te escucho dale ¿te escucha? sí bueno avanzo bien avanzo como les decía desde enero estoy trabajando en la dirección forestal de la provincia estuve como les decía en la universidad de Luján trabajando con estos temas pero también fui diez años director de espacios verdes del municipio de Moreno así que bueno vengo trabajando con el tema de producción forestal y arbolado urbano hace tiempo y bueno ahora formo parte del equipo de la dirección forestal lo que les quería contar es que hay un par de programas que nosotros tenemos uno de ellos es el programa de apoyo a la gestión de sostenible de bosques urbanos que es un programa de apoyo a la gestión que hacen los municipios porque nosotros somos autoridad de aplicación de una ley provincial que es la ley 12.276 de arbolado público y nosotros somos la autoridad de aplicación entonces de alguna manera a nosotros nos toca acompañar a los municipios en la gestión de los bosques urbanos ahí un poquito estuvimos charlando por whatsapp con Nahuel con la idea de empezar a conectarnos un poquito a ver qué podemos articular a nivel de ACUMAR y también vamos a articular cuestiones con el OPDF que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible que tiene algunos programas vinculados con restauración de bosques urbanos y demás contarles un poco bueno que comparto un poco la visión de Nahuel y de la compañera Nancy que en un momento plantearon que bibliografías sobre este tema hay de sobra o sea tenemos mucho para apoyarnos para trabajar estos temas hay incluso libros nosotros estamos trabajando con equipos nacionales y también venimos trabajando con un con un referente en estos temas que es Pedro Calaza Martínez que tiene un libro que es interesante porque plantea la infraestructura verde urbana como sistema de salud pública ¿sí? como sistema natural de salud pública ahí hay una cantidad de información sobre lo que decías vos Nancy con bases científicas sobre lo que planteaba Nahuel de cómo está demostrado que el impacto digamos que tienen los espacios verdes y los agujes urbanos sobre la salud física y psicológica de la población o sea que hay elementos científicos de sobra para trabajar estos temas nosotros lo que tenemos que lograr me parece por un lado articular mejor todo lo que es el sistema científico tecnológico con los organismos digamos provinciales y nacionales que se ocupan de estos temas ACUMAR dirección forestal OPDES digamos articular un poco más articular más con los municipios y que los municipios también de alguna manera se empoderen digamos por un lado con mayor participación social de estas asambleas y demás pero también con cumplir de alguna manera con el rol que tienen las leyes que hay por ejemplo la ley de arbolado público plantea que debe haber un área específica con un profesional a cargo elaborar un plan regulador de arbolado público y tener un consejo del arbolado público o de participación social bueno esas partes de la ley pocas veces se cumplen en los municipios una de las tareas que nos toca a nosotros es acompañar a los municipios para que lo cumplan y también las organizaciones sociales y ambientales tienen que empoderarse y solicitar a los municipios que cumplan esa parte ya teniendo profesionales a cargo con articulación con la sociedad tenemos un avance muy importante en esta línea digamos así que ahí nosotros desde este programa de apoyo a la gestión de bosques urbanos vamos a estar acompañando lo que podamos y vamos a estar aprendiendo juntos con los municipios porque así como hay municipios que no lo cumplen hay municipios que están trabajando muy bien con mucha experiencia y acá está también la cuestión de cuáles son las experiencias exitosas que tienen que tienen los municipios y también con el uso de las plantas nosotros compartimos con Nahuel y con los compañeros que han hablado que hablar de priorizar las nativas en los bosques urbanos de la provincia de Buenos Aires es complejo porque no predominaban las nativas entonces lo que nosotros me parece que tenemos que hacer esfuerzo por que no son tan nuevos elijamos las especies correctas para el sitio adecuado que es un viejo paradigma que ronda el tema del arbolado público y ahí hablar de priorizar las nativas nosotros ponemos priorizar las nativas de la región rioplatense y bonaerense y ahí San Isidro tiene una oportunidad porque en realidad está cerca del río La Plata está cerca del Delta digamos tiene una oportunidad de utilizar muchas más perdón ahí me parece que están queriendo participar mis perros de la reunión a los perros sí se los escucha bien lo que decía es tenemos una oportunidad en San Isidro que estamos cerca del Delta del río La Plata de poder usar muchas más especies que si vamos a Tapalqué o digamos algún otro municipio del centro de la provincia de Buenos Aires donde la posibilidad de usar árboles nativos es realmente muy escasa o casi nula entonces ahí lo que tenemos que hacer es una especie de círculos concéntricos de especies donde digamos bueno tratemos de priorizar las nativas de la región si no tenemos nativas de la Argentina y si no tenemos especies exóticas que se adapten a esa región que no sean invasivas digamos una serie de criterios de sostenibilidad que podemos tomarnos el trabajo de generar entre los municipios y las regiones la provincia de Buenos Aires es enorme pero usted y el río La Plata como para poder tener un abanico de especies es mucho más grande digamos en ese sentido así que bueno hay mucho por trabajar yo creo que una de las oportunidades por último para decirles es los corredores verdes hoy los bosques urbanos se ven como un sistema un sistema que está dentro de la infraestructura verde urbana por eso a mí me gusta hablar de infraestructura verde urbana como decía Nahuel infraestructura gris infraestructura azul infraestructura verde dentro de ese esquema los bosques urbanos y dentro del esquema de bosques urbanos la idea la idea esta que planteaba de nodos y corredores y esos corredores por ejemplo en zonas urbanas como las como el Lamba una oportunidad puede ser restaurar con nativas por ejemplo los arroyos y los ríos ¿sí? entonces restaurar con nativas arroyos y ríos o vías de tren o rutas o caminos vecinales digo una serie de espacios que pueden ser corredores verdes que ahí podríamos pensar en trabajar más fuerte con nativas ¿sí? a veces en las veredas se hace un poco más complicado en un espacio verde tenemos un poco más libertad digo ir ir generando distintos tipos de uso en distintos tipos de espacios pero me parece que la restauración de espacios verdes con nativas en corredores verdes es una oportunidad que hay para trabajar desde la CUMAR desde el OPDES y bueno fortaleciendo desde lo que hacemos nosotros también ¿no? es un poco lo que les quería plantear que me parece que tenemos que ir en ese camino por suerte la distancia entre los agrónomos y los biólogos se ha achicado porque los agrónomos trabajamos un poco más ahora con criterios de sostenibilidad históricamente nos hemos dedicado a romper lo que los biólogos querían conservar pero ese paradigma un poco ya cambió y los biólogos también se paran sobre un concepto de ambiente que incluye al sur humano no solamente digamos la flora y la fauna eso hace mucho digamos pero digamos hoy esos esos puntos en común de las profesiones están mucho más cerca lo mismo los urbanistas los arquitectos paisajistas digo la ciudad es un lugar para desarrollar digamos todas esas profesiones en forma interdisciplinaria y en forma urgente ahora ahí tenemos que lograr que los municipios la provincia y la nación profesionalicen toda esta gestión ¿no? y bueno en ese camino me parece que estamos eso se logra valorando el sistema científico tecnológico ¿no? digo para apoyar un poco lo que decían los compañeros de si valoramos el sistema científico tecnológico y lo ponemos en articulación y con la función social que tienen fenómeno y por último decir que ya los conceptos de justicia social y justicia ambiental les caben a todo lo que tiene que ver con el acceso a espacios verdes la distribución de espacios verdes digo justicia ambiental justicia social y equidad le caben perfectamente al tema de espacios verdes así que tenemos mucho para trabajar ahí nada más ¿me escucharon bien? gracias gracias Emiliano gracias y ya estamos todos tomando nota por alguna razón yo ahora que haría un eje más justicia ambiental justicia social va contra la desigualdad porque la desigual digamos el ambiente más tóxico le llega a las clases sociales menos empoderadas o lo que sea yo terminé y no los estoy escuchando así que ustedes gracias gracias Emiliano vamos yo voy a tratar de establecer mi sonido dale dale vamos a Claudio Ricartes que me pidió que quería decir algo y luego quiero que hagamos una una propuesta me estaba diciendo de un último intercambio con Mahuel Claudio hola ¿cómo están? ¿se escucha bien? sí sí bueno no era para saludarlos yo soy compañero de acá de Merlo de nuevo encuentro Merlo y saludar esta iniciativa la verdad que hoy estamos podiendo hablar en este horario en este día sobre estas temáticas nos parece súper interesante súper importante felicitar a Nahuel felicitar a todo el equipo saludar a Nico bueno a vos Celia nada por esta iniciativa la verdad que nos parece re importante y transmitirte el saludo de Patricia Alves que hoy quería estar y se le complicó pero bueno es esto me parece que tenemos que profundizar con estos debates y también esto recalcar la participación de las organizaciones que es importantísima que estén es importantísima porque tenemos que estar nosotros acompañando las demandas y reclamos que están haciendo estas personas que es fundamental me parece que lo que decía Nancy Moyar hoy o sea todas estas miradas que había de los vecinos y vecinas que están hablando de las políticas ambientales y las políticas verdes que necesitamos para los territorios es importante y se tiene que propagar se tiene que seguir propagando así que bueno era eso nada más muy breve lo mío gracias gracias Claudio Nico vos tenías preguntas para Nahuel bueno que tal yo fui anotando varias cosas de la exposición bueno un poco de todos y todas pero sobre todo de lo que ibas comentando vos Nahuel en ese sentido anoté varias voy a tomar solo dos para no volverme muy extenso un poco comentabas el tema de lo que es la espalda al río como todo que Buenos Aires se fue construyendo hacia el otro lado y después construyendo directamente un muro de no acceder en ese sentido Rosario fue haciendo un sistema distinto en los últimos años de empezar a tomar más la trama urbana y acercarse al río digamos yo quería saber bueno un poco qué pensabas respecto a este proceso de Rosario en particular y después cómo se va dando ahora las disputas municipales San Fernando actualmente está con alguna cosa de acceder nuevamente al río mediante la no renovación de ciertas licitaciones y demás si tenías alguna idea sobre eso qué opinás sobre el tema eso por un lado y por el otro lado bueno vos comentabas que trabajás en Acumar que la cuenca de Matanza y Alchuelo un poco nosotros acá más cerca uno de los límites que tenemos con el partido es el reconquista cuál es el estado actual de eso si se sabe si hay algo se viene habiendo un laburo digamos por ahí tenés idea ya que es claramente tu tema un poco esas dos como ejes para disparar por ahí algunas algunas cuestiones escucha ahí bien Nico si si bien es como si vos hay procesos de desarrollo urbano que ya desde la premisa básica del desarrollo te empiezan a de alguna manera condicionar hacia dónde está orientado tu interés como sociedad como ciudad está claro que en Buenos Aires el interés del río era para el comercio netamente y para tener un puerto de extracción de bienes y no justamente de intervención de interacción socioambiental ¿no? de hecho en muy pocos lugares ni siquiera hay canales en Ciudad de Buenos Aires o puentes o cosas que realmente hayan realzado el factor natural del territorio revertir esos procesos digamos con esa lógica ya establecida con infraestructura gris como mencionaba recién también el compañero de bosques es muy complicado es muy complicado pero hay diferentes instrumentos sobre todo los municipios que tienen digamos costas que tienen territorio de costaneras es empezar a pensar un poco uno en qué situación estás qué diagnóstico tenés de la situación en este momento y qué herramientas te permiten a vos intervenir de una forma operativamente práctica y ágil para empezar a revertir esto obviamente con amplios sectores de la población que te validen esa búsqueda porque voy de vuelta si no hay si no hay una inquietud social si no hay una búsqueda de los vecinos de querer tener mejores accesos a las zonas de la costa por ejemplo de tener mayor lugar de esparcimiento de poder por ejemplo el caso de San Fernando vos querés bajar una lancha y ahí soy un lugar público en San Fernando para poder bajar tu lancha y es el municipio de la náutica por ejemplo y si no tenés una guardería náutica que pagues no podés tener tu lancha más o menos bueno entonces de alguna manera es pensar el diagnóstico ambiental que vos tenés costero analizar cuáles son todas las actividades que se hacen o te gustaría que se hagan y en base a esas actividades empoderar a las comunidades que realizan esas actividades para que sea un factor de cambio porque si solamente lo que es intervenir en términos territoriales o pensarlo en planificación urbana desde la desde la planificación o sea como arquitecto como urbanista el cambio no ya ya establecidas es muy difícil tiene que haber un consenso y una no creo que sea una lucha pero sí una razón y un empuje desde la parte social que te permita a vos presentar los proyectos pueden ser ordenanzas pueden ser actividades etcétera esa era una de las preguntas la otra sobre el reconquista el estado del reconquista básicamente creo que desde que estudié biología en la U allá hace varios años sigue siendo prácticamente el mismo hasta la cátedra de limbiología lo usa de caso de ejemplo reconquista Luján de cómo varía la calidad de agua son espacios muy afectados yo creo que la última palabra en esto tiene el comité de cuenca del reconquista yo no tengo los datos analizados de ellos pero basándome en lo que veo yo voy a la isla seguido paso por el reconquista y sobre Luján también que es uno de los que toma el agua del reconquista y la pluma de contaminación se sigue viendo igual o sea desde que yo investigo no creo que haya cambiado mucho la verdad es esa hay más desarrollo urbano sigue habiendo falencia de infraestructura para tratamiento de fluentes sigue pasando por el bueno digo las realidades ambientales de factores de introducción de contaminantes siguen prácticamente siendo los mismos de hecho es casi visual ya en el agua cuando tenés sudestadas por ejemplo cómo te arrastra en Luján hacia arriba a los sectores que no no habían estado afectados afectación y de hecho son zonas de las islas que toman agua del río para poder hacer su diaria creería que no hay avances sustanciales y quizás creería que hay más monitoreo por parte del comité de cuenca genial gracias ¿algo más Nico? ¿alguien más? si otras personas tienen preguntas las pueden tirar o por el chat o si no habilitar el micrófono Daniel ¿Daniel Todd? ¿estás por ahí Daniel? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? no podía manejar el audio disculpame no puede manejar nada Daniel Todd ¿se escucha ahí? sí perfecto bueno este bueno no este yo creo que hay una coincidencia importante que acá hay una contradicción básica entre interés privado y el interés público ¿no? donde donde hay negocios inmobiliarios por más que tengas bibliotecas que desde la ciencia te digan no por mal camino hay cuestiones que se resuelven en el terreno político pero bueno eso es un poco el contexto para para la pregunta sobre un artículo que que escribió Nahuel en el cohete tiene que ver con el COVID y bueno la la historieta esta de que bueno hay organismos tipo Greenpeace que que ponen para ponerlo en metáfora ponen los huevos en un lado y cacarean en el otro ¿no? este y lo que en ese artículo decía Nahuel era que este de alguna manera el COVID es consecuencia de este sistema ahora yo te digo a mí no me queda muy claro en qué medida es consecuencia si lo veo por el lado de haber escuchado a muchos epidemiólogos como que este era el fin del paradigma de las megalópolis ¿no? como que este tipo de desarrollo por ese lado no va más pero bueno quería preguntarte a qué te referías no quiero robar más tiempo Dale sí lo pongo lo más gráfico quizás o cortito posible para que se entienda así como vemos que hay un avance urbano de pérdida de lo verde también dentro de en esta lógica de que las grandes ciudades generan un montón de consumo y ese consumo tiene que salir de algún lugar y el consumo las producciones tienen que ser de alguna manera lo más rentable posible se avanza sobre zonas las zonas más postergadas por ejemplo el caso argentino sería de repente la expansión agropecuaria en la parte del norte sobre los bosques chaqueños por ejemplo en Formosa en Salta en Chaco es lo que te genera un avance de las fronteras sobre los espacios naturales y con sistemas extensivos en el caso nuestro digamos que de alguna manera es como un amortiguador pero cuando tenés sistemas intensivos de producción como es en el caso de cerdo gallinas etcétera y esos sistemas los pones en el borde de situaciones de bosques que es lo que pasa generalmente en China vos estás arrimando sistemas altamente sensibles de producción biológica son un motor biológico de producción son muchos animales juntos comiendo hacinados que tienen contacto a metro de distancia con una selva donde tenés un montón de animales nativos y biodiversidad si quieren se los pongan en ese contexto donde tenés virus bacterias un montón de cosas para poder dar pie al consumo de una sociedad urbana porque todos esos pollos chanchos etcétera a quien se los come la gente de las rodeanas es para alimentar digamos una masa de producción en las grandes ciudades por eso digo que es parte del mismo sistema haber empujado de alguna manera es un pasivo ambiental tener esos lugares de producción tan pegados y también hay otra realidad que es que hay comercialización de productos en el caso este del coronavirus de la biodiversidad que tienen una baja regulación o control por ejemplo sanitario muchos decían cuando escribí ese artículo creo que Greenpeace había que decir hay que cerrar todos los mercados chinos por ejemplo básicamente es diezmar la cultura china sobre lo que consume cuando en realidad hay soluciones que son un poco más inteligentes que tiene que ver con el control o sea tenés que controlar sanitariamente los productos que vos colocás en un mercado para garantizar que lo que te estás comiendo no es un bicho enfermo sino y mantener un equilibrio entre consumo y biodiversidad local a lo que iba en esa nota era justamente como las producciones avanzan sobre los bosques y los bosques de alguna manera tienen estas posibilidades y otra cosa que también te comentaba o te quería comentar es que también como pasó con el coronavirus que un virus de un bosque vía pangolín murciélago etcétera diferentes centros biológicos lo modifican también tenés transmisión de virus desde la parte urbana hacia la parte más natural nosotros hicimos un trabajo en Iguazú que es una ciudad digamos para mí de las más emblemáticas en Argentina porque es una ciudad en medio de un punto caliente de biodiversidad que es el parque nacional Iguazú y la selva misionera ahí lo que tenés por ejemplo son transmisiones en el análisis que hicimos de virus de perros a fauna nativa vos encontrás virus que tienen los perros en por ejemplo en Coatí digo y en esta cuestión dinámica de biodiversidad y relaciones urbanos naturales hay un ida y vuelta no es que lo viene lo malo y mientras más mientras menos espacios de amortiguamiento tengamos en el medio más posibilidad de contacto de este tipo de cosas tenemos ok gracias bueno alguna pregunta biológica en el día biólogo feliz día feliz día era avisado antes nos enteramos sobre la marcha no trajimos nada para brindar en la presencia del año que viene hacemos brindis muy bien muy bien ojalá que sea antes del año que viene no, no, no no, no no, bueno ojalá estas actividades las podamos hacer en estos lugares que hemos reclamado como públicos y estamos evolucionando por ellos en el golf en Bécar porque justamente decía la compañera Adriana de que esos lugares se tienen que convertir en otra cosa esos edificios sirven para auditorios para encuentros para si no este ahí si Nahuel te cuento algo les cuento a todos digo pero acá quedan un poquito de minutos hace unos dos o tres días tuve una reunión de este tipo por supuesto con una mesa multi interjudicional interdisciplinaria del Arroyo Sildáñez el Arroyo Sildáñez es una subcuenca del del Matanza de Rachuelo que se atraviesa el sur de la capital de Capital Federal o el de Cava y es el que pasa por abajo del mercado de Liniers que está en Mataderos vayas a ver por qué se llama Liniers y está en Mataderos y que es uno de los efluentes más contaminados del Riachuelo porque bueno ahí va todo lo que producen en forma cloacal las vacas y esto está entubado la ciudad fue escondiendo esa y escuché con mucha alegría me pareció muy atrevido que aparte tenía iniciativa que tenía apoyo del gobierno de Cava de volver a destapar partes del Sildáñez de volver a reconstruir un arroyo abierto y me dispara algunas ideas acá a los ediles que están presentes si no podemos empezar a discutir también cosas parecidas en San Iles se te cortó el sonido y no te pudimos tomar cuanto canal tapado que después no daba caramba este no digo repensar como esto de recuperar a qué estado volvemos quizás volvió a discutir lo que se tapó si no hay que destaparlo claro antes se acaba de que la gente mira que abajo de la ciudad hay un arroyo y eso lo lleva a otros lugares y por supuesto urbanizado con parques y con espacios públicos para que la gente pueda estar sentada mirando un arroyo en medio de la ciudad sería una cosa fantástica así que bueno hay tanto para hacer con esto que te hemos escuchado Nahuel que te vamos a dejar ahora que quieras hacer un cierre si no hay más preguntas pero se nos abrió un montón de frentes pudimos convocar a estas pequeñas redes internas ciudadanas que fueron las asambleas y las mesas y los grupos que están peleando por estos espacios y que tuvieron ganas de juntarse y de escucharte y nosotros también una alegría de que quieran compartir con nosotros esto no tiene otra intención que bueno mientras nos toca estar en casa ir pensando muchas cosas para cuando podamos volver a salir porque eso va a ocurrir y hay tanto para hacer así que bueno nada yo te quiero agradecer así dijo a la coordinación y a vos Nahuel la última palabra yo tengo yo iba a decir creo que ya lo dije yo tengo gusto de charlar con vos cotidianamente porque trabajamos juntos pero bueno ojalá esta esta actividad se pueda repetir en un espacio ya público y abierto sería maravilloso antes de antes de cerrar antes de cerrar con Nagu quiero quiero saludar a mi compañera de laburo a diario a Milena este que estamos acá somos somos la trinchera legislativa junto al resto de los compañeros de los compañeros del bloque y esto es una tarea formativa es una tarea de divulgación para los compañeros pero para nosotros es una tarea de juntar herramientas de trabajo la particularidad de la cuarentena de la pandemia hace que que nuestro trabajo legislativo se vea reducido a trabajar a tratar temas únicamente con la emergencia no tenemos otra cosa que no es poca cosa que es un montón pero no queremos dejar de ocuparnos también de los temas que a todos nos llevan después porque en algún momento vamos a volver y a trabajar porque ya volvimos vamos a volver al trabajo habitual del legislativo a seguir pensando por y para San Isidro y una de esas tareas es sostener el verde que tenemos mejorarlo o lo que lo que sea que gente como como un abuelo como Emiliano nos quieran que tenemos que hacer quería saludar a Milé por la compañía y por estar Nahu también gracias a todos y a todas nada me pone muy contento que diferentes organismos y diferentes intereses y diferentes espacios de pensamiento y con una visión y con un interés por lo natural y por estos valores que tienen las ciudades que realmente alguien tiene que tomar esa aposta que no sea todo económico todo político sino que haya también una fortaleza en términos de cómo queremos dejar una ciudad más adelante para cómo queremos el disfrute no solo el nuestro sino también de los que queremos nada y agradecerles y que cuenten con el apoyo mío en términos de asesoramiento de consulta puertas abiertas pueden compartir mi mail no hay ningún inconveniente si tienen dudas de temas biológicos ecológicos que apoyen y que ayuden estas iniciativas mismos proyectuales y de gestión de cómo encarar esas visiones de cambio nada la puerta abierta mi mail está disponible realmente me parece que hay mucha voluntad mucha fortaleza y lo que se pueda apuntalar desde el espacio mío académico ambiental cuenten con eso cuenten con eso porque realmente sé que es una herramienta válida y siempre suma así que agradecerles y bueno que tengan un excelente fin de semana a todos y a todas muy bien muchas gracias a todos a todas por estar fue muy lindo y les recomiendo seguir en contacto y seguir pensando un mejor espacio para todas y para todos Elsa sí ahora Elsa Elsa vos te comunicaste ahora te lo pasamos ahora te pasamos el mail de Nahuel sí sí no hay problema y te paso nos intercambias las informaciones gracias y acuérdense de pasar el videito sí ya lo pasó ya lo pasó ya lo pasó lo tengo que difundir ya lo pasó